Y otra Yo ahorita estoy personalizando a mi de este Entonces ahorita no estés chingando No mames Calle ese culey No le sale así en el estadio Y otra ¿Dónde veo el multitwitch? Aquí en mi culo ¿Cómo le hago? ¿Jugar en línea? Dice, a ver ¿Jugar en línea? En multitwitch, evita el multitwitch si quieres Píselo a la gente, güey, y ahí te lo pongo Tres, ok Ya, ya me lo dieron, ya me lo dieron Ya, gracias, ya Esta madre Cómo les duele mover un puto dedo, cabrón Oye, cabrón, pues estoy personalizando a mi mono Pues oye Perdón, perdón, discúlpenme, no sé qué me pasó Sí, Félix, te estás mamando muy cabrón No te preocupes, güey Es la puta cocaína Errar es humano Perdonar Mis señores Ah, no mames, qué pedo Mami, estaba personalizando mi puto carro A la verga, vamos a jugar Tres contra tres ¿Y cómo se acelera aquí? Con click izquierdo Con click izquierdo Ay, contra esa puta madre Estos pinches carros son como muy reales Ah, somos los tres contra el mundo Sí, güey, los tres contra los demás, güey ¿Y con cuál aceleras, güey? Hacia adelante, hacia adelante ¿Por qué no se me mueve? Saltas con click derecho ¿Con cuál avanzo, cabrón? Bueno, yo estoy jugando con control Está muy verga con control, eh Ay, güey, pinche salvada Mames, les están salvando el ano, eh Oye, ¿para dónde tiramos nosotros? ¿Para el naranja o para el azul? Para el azul Optimus Prank No, entonces evité, evité, güey Yo evité, güey ¿Pero de qué se trata este puto juego? De meter gol Es un fútbol Se trata de llevar la pelotita A la portería, güey Ah, pinches juegos mierda Optimus Prank Optimus Prank Está muy fantasioso este juego Sí, no mames, güero La gente votó por esto Un fútbol Un fútbol, amigos Ah, verga Es el transformer que hace bromas Al señor de la tienda, güey ¿Y cómo te lo hice en mi quinto? Ah, ya vi ¿Cuál es? Y mamoya Sí, ya nos la saqué, güey Vale, verga Pinche güero pindijo ¿Qué le vas a apostar, pinche Luis? A tus putas chivas Puleras cagadas Oye, ¿y cómo? ¿Cómo te hice esos poderes? Con el R ¿Viste cómo te provoqué para aceptar? Claro, juguemos Apostemos A su puta verga Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va ¡Alguien apóyeme! ¡Baje! ¡Me voy! Vale, verga ¡Ah, no mames! ¡La sacaron verga! ¡Qué poca madre! ¡Ah, chingá! ¿Qué pedo? Voy otra vez a la verga ¡Sáquenla! ¡Sáquenla de ahí! ¡Putos! ¡Sáquenla! ¡Sáquenla! ¡Llévatela! ¡Llévatela! ¡Cabrón! ¡Llévatela! ¡Ah, no mames! La sacaron y iba directito, güey ¿Tienes poderes aparte de empujarla? Sí, con el R ¿Dónde está el balón? En la parte de abajo En la parte de abajo te salen ¿Ves donde hay como Esa madre que te dice a qué velocidad vas? Sí Abajito hay un circulito Ok Ahí, ahí te sale ¿Qué poder puedes usar? ¡Ah, verga! ¡No mames! ¡Pinche Twitch, güey! ¡Rasta! ¿Y te podemos jugar de dos contra dos? Sí No, ¿verdad? Sí, güey ¡Genial! ¡Puta madre! ¡Es genial! ¡Venga, equipo! ¡Venga, equipo! ¡Venga, muchachos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Sáquenla de ahí! ¡Sáquenla de ahí, hijos de puta! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Ando acá de pinche salvador! ¡Oh, chingas! ¿Qué pedo? ¡Andas de salvatrucha, no? ¡Ando de salvadores! ¡Voy a ponchar el balón! ¡Voy a poncharlo! ¡No! ¡Y este puto hazma! ¡No mames! ¡Ay, qué buena, pinche! ¡No mames! ¡Buena, llévatelo, llévatelo! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Métela, güey! ¡Métela, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Balón centrado! ¡Me, me, me, me! ¡Hijo de verdad! ¡Ay, me la sacaron! ¡Wara! 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 ¡Venga, Fede! ¡Tú puedes, cabrón! ¡No mames! ¡No digas, pendeja! ¡Quítate de ahí, pendejo! ¡Venga, aquí estoy solo! ¡Échala! ¡Céntrala, Fede! ¡Se entró! ¡Se entró! ¡Centradísimo, güey! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡Chinga, tu madre, puto! ¡No mames! ¡No la remata! ¡Me la centré dos veces y no había nadie! ¡Mame! ¡Una verga! ¡Respeten el esfuerzo! ¡Por la banda! ¡Corre todo! ¡Agrada, hijos de puta! ¡Me la puse el pinche! ¡Hazle la pasada! ¡Tornado! ¡Métela, Fede! ¡Métela, Fede! ¡A huevo! ¡Pinche, Fede! ¡A huevo! ¡A huevo! La tarea es pegar, ¿verdad? En el pinche... ¡Bena, cabrón! ¡Bena, cabrón! ¡Bena, cabrón! ¡Buena, güey! ¡La conduciste bien, güey! ¡Voy a quedar a la defensa! ¡No! ¡Ah, perdón! ¡Pinche, Fede! ¡Pinche, Fede! ¡Mames! ¡Mames! ¡Chinga! ¿Por qué me teletransportan? ¿No? ¿Qué pedo? ¡Es un poder! ¡Quedo un minuto! ¡Si se puede, hijo! ¡No, mames! ¡Ya valió, vale! ¡Me ponché la pinche llanta! ¡La... ¡Mera! ¡No! ¡Fede! ¡Venga, Fede! ¡Veeeeeeergas! ¡Toma! ¡Qué puta! ¡Ese puede ser campeón! Dice la gente en este fucho si eres bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Veeeeergas! ¡Venga, papus! ¡EIver! ¡Aguéon! ¡Aguéon! ¡49 leider! ¡Gol! ¡Ah, Kevin! ¡Aguéon! ¡Mira qué chingón! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Mira! ¡Bueno Evergueros! ¡Se lanzó el pico! ¡Vzrga! ¡Venga, muchachos! ¡Sí podemos! Si podemos, cabrones! Toma, Aby Hay que sacarla de ahí, hay que meterla, papus A la verga Sácala de ahí ¡A la verga, puto! ¡Y, no mames! O sea, la sacamos de ahí, papás ¡Es que estás haciendo! ¡Y, mamá! ¡Ah, motherfuckers! Tenían No llegué, güey No hay pedal, no hay pedal Centro, centro, métenla, métenla, métenla ¡Uy, pinche, Luis! ¡A huevo, huevo! ¡A huevo, métela, Fede! ¡No, pinche, Fede! ¡Pinche, Fede! ¡Qué pedo! ¡Partido completo con la obra de Azul! No hay pedal, no hay pedal Invader No hay pedal, 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 lo hicimos bien, lo hicimos bien, lo hicimos bien, voten por la revancha, vamos a darle la revancha mientras está el Ferfelin Pero ya, ya está el Ferfelin Ya faltó un minuto Pues ahí está, salió al menú principal ¡Ah, bueno, salir al menú principal! ¡Un minuto! ¡Está re-lagueado el juego, perdón gente, ahorita lo arreglamos ¡Puta madre! ¡No mames, ya nos anotaron, hijos de puta! ¡Sí, güey! ¡Están tragando vilotais! ¡Mira, mira, mira! Estaba pendiente del pinche stream porque está todo lagueado ¡Uy, cabrón! ¡Hay que tener una compu chida! ¡Cámara Fex, salta acá! ¡Bueno! ¡Cállate! ¡No es mi tío, mi tío Juan! ¡No es mi tío Narciso! ¡Bájale, puto! ¡Bájale, jalea! ¿Y dónde? ¡Órale, pendejo! ¿A dónde vas, cabrón? ¡Ah, agarren ese pinche aljibar! ¡Cámara, pinches cabán! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, me metí a la portería! ¡No, pinche alis, para el otro lado! ¡De qué centro, pendejo! ¡Yo me pongo de portero! ¡Pero vamos para el otro lado, nosotros! ¡A la verga, a la verga! ¡La saqué, la saqué, la saqué! ¡Ah, puta madre! ¡Se me va esta mierda! ¡Ahí está, ahí está! ¡Echala por la banda, pendejo! ¡Eso, eso! ¡Puta verga! ¡Alguien me falteó! ¡Oh, vale! ¡Vol! ¡No, mamen! ¡Pinche defensa, cabrón! ¡Vergas, vergas! ¡Cámara! ¡Dos arriba, dos abajo! ¡Quédate de cazamboles! ¡Ay, sí, hijo de su puta madre! ¡No muy verga ese güey! ¡No hay pedo! ¡Pela, pela! ¡Ay! ¡Me la pela ese puto! ¡Oye, qué te pasa! ¡Que juego de volleyball! ¡Hay que jugar volleyball! ¡A huevo! ¡No mames! Hay que jugar Rival School Verga Ah, ¿ya valió verga otra vez? Ya, güey Chiste y fue papa Mamá, güey Esos güeyes sí saben jugar bien verga Qué putiza Hubiéramos jugado Left 4 Dead mejor, ya ven Estaba más padre Yo digo ¿Por qué? ¡Ay! Órale, puto, te vas a la verga Vale, verga, está bien Pero nosotros ganamos en amistad Es mejor eso ¡Hijos de puta! Ah, no mames, nos agotaron Qué pendejo Yo festejando, güey No mames Estamos de la verga, chorizo Cámara, pónganse dos de portero Si ahí no se muevan Pinche juego Aquí me voy a quedar de pinche portero a la verga Te voy a ayudar, güey A fin, yo soy Moisés, niños La verga, la verga La verga, salgo, salgo Huevo Eso, 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 cabrón No, pinche bebé, me la tapaste, güey Félix Ahí está, gol Huevo ¡Ah, no mames! No mames, pendejo de puta Tiene trucos Me la salgo Y, vale, vale No, no hay pedo, no hay pedo No mames, puto juego Estar de verle relayado La verga No, pinche bebé, qué pedo ¡Mame, me mamaste! Vale, güey Está bien, está bien Déjalo, déjalo Está bien, déjalo Quedan, quedan tres minutos Quedan tres minutos Se puede Se puede De gol por medio minuto No será porque ¿No será porque le voy al cruz azul que estamos perdiendo, güey? Pues yo creo No quieren que me salga mejor, wey Mami, ahí está la clave, wey No sabías dicho Se nota 1, 2 1 Se van, se van los pinches controles Perdón Aquí me voy a quedar, wey La verga Sacola, sacola, sacola Ah, chinga, tu madre, que pedo ¿Quién me tocó? Al huevo Al otro lado, al huevo, por allá, por allá, mete la Fede Este cabrón Bajen, bajen, bajen Vienen por la derecha Ah, pinche portero, wey Tienen portero ¿Es que no me dan power-ups? No, aquí no Aquí yo soy de portero, wey ¿Ahora me dan power-ups aquí? Sacala, Luis Uy, no mames Es que vienen de frente con todo No puedo saltar, hijos de puta Ya la había salvado, me apuntó No mames ¿Con cuál será? ¿Con cuál será en el teclado? No en los comentarios ahí Yo te mando con teclado, que quieres saber Pues para que salte, Luis ¿Cómo se gana, wey? Salta con el click derecho, ya te dije Oye, wey Te están pidiendo instrucciones, no seas así de ojete, wey Sí, cabrón, no mames Ya la había dicho, wey Micho de culé, wey Soy el teimar de este pedo, a ver, dámela Yo me la llevo solo Sáquela Huevo Huevo Este juego sigue re laggeado Ah, chinga tu madre, ese pendejo se me metió Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos La va a meter, la va a meter, la va a meter Un gol, mínimo un gol No es cierto, ya no Quítate, pendejo No, 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 no No mames No mames, siete goles Esto lo van a pasar en YouPorn, ¿no? Porque Ay, mi corazón No, no, no Mira, todos saltando como pendejos Ninguno se fue por el apago Yo la llevo, ya, dámela A ver, yo soy el leymar de este pedo Queda un minuto, puto, sí le puede Vamos con un minuto Son revergueros, wey Ay Ay, me estrellé, ay dios mio Ay, no mames esos weyes Verga, alcancé Esos weyes están locos Vámonos, papá Esos weyes sí que están locos Tíramela, güero, tíramela Centro Va solo, puto Y ahí está el centro Hazla Ahí está el centro México contra Chile, gente Mínimo un gol, wey No se vergas, cabrones Oh, vale, verga Mames Ah, voy a meter autogol Pero quiero meter un gol ya No, mames No, mames No, mames No, mames Y quedamos como pendejos Ay, no No, mames Ese wey remata muy verga, eh Vamos a meter uno, wey Vamos a meter uno, wey Ese wey ni chaqueta se ha de hacer, ¿no? Por estar aquí Ay, hijo de mí Sí, wey, ese ha de ser el pedo ¡A huevo! ¡Ahí está Luis! ¡Pégale, no! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ah, chinguen a su madre! ¡Pucho equipo culero! ¡Mierda, brasa! ¡Pucho equipo de mierda! Ahí se ve bueno Ya, sálgase, sálgase Para no jugar con estos pendejos Sí, está el menú principal, a huevo Que se queden como pendejos así de No, mames ¿Para qué les ganamos? ¡A huevo! ¡Santa RM! ¡Santa RM! ¡Uhhh! ¡Están bien arrepentidos ahorita! ¡Sí! ¡Ah, huevo! ¡Nos lo chingamos! ¡Woohoo! ¡El perro de la C! ¡A ver, ahí va atrás! ¡Yeah! ¡Estoy convencido! ¡Ah, se ve bien, mames! ¡Bien, eh! ¡Cabrón! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¿Y cómo le hago para el dos contra dos? ¡Ah, pues ahí sí tú has de saber, wey! ¡Chiga, tu madre! ¡Ah, que era un partido privado, ya, ya! A ver, dos contra dos Ok, les haré caso, haré mi auto más ligero, porque así se gana aquí Jajaja Güey, no mames, también nos es este… ¿Qué? ¡No! ¡Si les hice caso! ¡No seas así, cabrón! Si entraron o no Es irónico, ¿no? Ahí está, ¿quién y quién va? Dos contra dos A mí me encanta el azul Que estén separados Félix y, perdón, este, Güero y Fede Que son los que saben más Bueno, entonces yo ¿Tú a cuál te vas, Félix? Tú con Luis y yo con Fede ¿A cuál te vas, Fede? Digo, tú, este, Luis ¿Qué equipo? Al azul Entonces yo también al azul Vale, yo naranja Cámaras, ¿ves? Como el perdedor que soy Cámara, 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 cámara A huevo, le hubieras puesto de 20 minutos, güey A huevo, güey A huevo, güey Somos la verga Venga, papá Venga, papá Cámara, Fede, rífate Según el güero yo sé jugar Pero no mames, ¿cuándo, güey? Yo no dije nada Fue... Hora de la verga Cámara, Félix Por el honor, cabrón Míralo, todo pendejo El puto güero, güero A pinche, Fede Nada mames, ve estas mamadas Y aquí no hay power Power pops No, güey, le pongo uno con poderes No más le pegas y chuta solo Sí, güey, nada más tienes que pegarle al balón y ya A huevo Llévatela, Fede Llévatela, llévatela Quítate, pinche, Fede No desvergas No desvergas Ahí está, ahí está, ahí está Ya métela ¡Una vez! ¡Qué pendejo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Vamos subiendo, hijos de puta! ¡Gol! ¡Vamos, cámara, Félix! ¡Baja! ¡Métela, Luis! ¡Métela! Ya bajé hasta Me estrellé en la portería, güey Como los buenos defensas, ¿no? ¿Y estos pinche Fede Lobos? ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ah, vale, verga! ¿No le atima a la pinche pelotota? ¡Uy, pinche Fede! ¿Puedes creer? Mira, güey Aquí el truco es frenarse Frenarse de repente Y vas a la tranquila, güey ¡Ah, puta pelota de mierda! ¡Ah, no mames! ¡Está lleno! ¿Por qué está yo el Frenfel? Porque lo choqué muy... ¡A la verga! ¡No mames! ¡Métela, Luis! ¡Métela, Luis! ¡A huevo, Luis! ¡No, Luis! ¡Gol! ¡Vale, Virgen! ¡Buena, pinche Luis! ¡A huevo, pendejos! ¡Déjalos! ¡Vienen de azul! ¡Van a perder en el último minuto! ¡A huevo! ¡Venga, Luis! ¡A huevo, a huevo ya! ¡Pero no hay que confiarnos, güey! ¡Oiga, pendejo! ¡Oiga, pendejo! ¡Ven, Paz, Paz, Feliz! ¡A huevo! ¡Qué pendejo! ¡A huevo, putos! ¡Se los dije sí o no! ¡Se los dije sí o no! ¡Ya mira, centradita! ¡Centradita, papu! ¡Ahí, el pinche güero las entró! ¡Sí, güey! ¡La cagué! ¡Ya la cagué! ¡La cagué! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡Pásala, pásala! ¡Huevo, huevo! ¡Con eso, con eso ya, papu! ¡Vale, verga! ¡Entra la! ¿Dónde estás, piche, Fede? ¡Ah, no mames, Fede! ¡Estás al lado de mí, güey! ¡Vete al centro! ¡Yo te la doy! ¡Ay! ¡No, espérate! ¡Mejor baja! ¡Eso, Fede! ¡Eso! ¡Así! ¡Ya, llévatela! ¡Llévatela y tira! ¡Tira! ¡No mames! La gente, ¿cómo se emociona en este juego, güey? Ahorita toda la gente está así de... ¡Uff! ¿Cómo se emocionan por perseguir una pelota? ¡Plotita, no! ¡Pinche juego de estúpidos! ¡Pégale, Luis! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Vas allá, güey! ¡A la verga! ¡Eso, Fede! ¡Eso, Fede! ¡No! ¡Vale, verga! Todavía no le mido bien los saltos, ¿eh? ¡Ay! ¡Toma, Luis! ¡Centro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡No, mames! ¡Chingado! ¡No, mames! ¡Lo hubiera podido evitar, güey! ¡Pero no, mames! ¡Dice la gente! ¡No es tirar un balón! ¡Es ir tras un sueño! ¡Ah, cállate! ¡Pueso! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, mames! ¡Cámara, Félix! ¡Luis, mete, cabrón! ¡Métela, Luis! ¡Métela! ¡No, mames! ¡No tiró, no tiró! ¡Cámara, Fefel! ¡Métela, Félix! ¡Dentrala! ¡Hijo de puta! ¡Buena, Luis! ¡Buena, Luis! ¡Métela, métela, Luis! ¡Eso, cabrón! ¡No, me pasé! ¡Oh, mames! ¡La salvó ese puto! ¡A huevo! ¡Métela, Félix, métela! ¡A huevo! ¡Ah, no llegué, güey! ¡Venga, Luisito! ¡No, mames! ¡No vas dejando por uno, güey! ¡Venga, Luisito! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Quedó un minuto! ¡Ya ves que los del azul en menos de un minuto, güey! ¡Huevo! ¡No, mames! ¡Déjalo, déjalo! ¡Déjalo, que tire! ¡Gol por la educación! ¡50 aulas! ¡Verga! ¡A huevo, a huevo! ¡Végale, Luis! ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, mames! ¡Ahí está, Luis! ¡No! ¡Ay, pinche fe! ¡No, vale, verga! ¡Eso, Luis! ¡No, Luis! ¡Vale, verga! ¡Vete, Luis! ¡Mete, Luis! ¡Es tuyo, Luis! ¡No, mames! ¡Sí! ¡No! ¡No, Luis! ¡Pinche, Luis, güey! ¡Te mamaste! ¡Era pegarle, nomás, güey! ¡Pero no, me la bompeó, güey! ¡Jajajaja! ¡Vergas! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Uy! ¡Vamos, Lara! ¡Qué choque, muerte! ¡No! ¡Saca la fe de yo! ¡Estoy valiendo, verga! ¡No, puta, güey! ¡No! ¡No, no, 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 mames! ¡Quítate, pendeja! Muy bien, muy bien, Félix ¡Vámonos! ¡Bien, Félix, bien! ¡Bien! 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 ¡Bien, Luis, bien, Luis, bien, Luis, bien, Luis, bien, Luis! ¡Ah, vale! ¡No, no, no, no! ¿Qué, nos vamos a ir a penales, o qué? ¡No! ¡Mames! ¡Ay, no mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ay, no le pegué! ¡Bien, Félix, bien! ¡Bajen, hijos de puta! ¡No mames, eh, güey! ¡No, mames, puto, Félix! ¡No! ¡Félix! ¡Ahí está! ¡Pégale, Luis! ¡Ahí está, Luis! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, vales verga, puto balón! ¡Madre, que pierda! ¡Páganlo, chicos! ¡Cámara, por el último lado! ¡Dale, Luis! ¡Eso es Luis! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pégale, Luis! ¡Bien, bien! ¡Bien, piche, Fede Lobos! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Se va a meter, se va a meter! ¡Se va a meter! ¡Fede, Fede! ¡Fede, Fede, Fede! ¡No! 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 ¡Pinche, Luis! ¡Te mamaste, wey! ¡No mames! ¡Se me fue ahí, wey! ¡Te mamaste, cabrón! Es el equipo ganador De este encuentro a su puta madre No mames Qué mamada Próximo partido Excelente partido Cardiaco, épico Luis no sabe saltar Apriete el click derecho Luis para saltar Click derecho Dice la gente Nunca juegues de azul Ese es el pedo No mames Le hubieras pegado Y pum